Y es que justamente este tipo de medidas han causado también un poco de polémica porque en espacios como la ciclovía se han visto aglomeraciones de personas, dice ella, que es importante resaltar que se van a aumentar los controles y hace un llamado estricto a las empresas que incumplan porque asegura que se les va a castigar en caso de que no atiendan las recomendaciones que ha hecho el distrito. Bogotá ya está en alerta roja hospitalaria de las 2.377 camas totales para unidad de cuidados intensivos, solo están disponibles unas 542, por este motivo el distrito no aceptará más pacientes remitidos de otros departamentos porque las solicitudes diarias de pacientes de la capital crecen día a día. Tenemos que cada 8 días se nos ha duplicado el número de solicitudes de ingreso al CRUE para cuidado intensivo y desafortunadamente hay mucha gente enferma tanto de COVID como de no COVID, tenemos altas solicitudes en ambos sentidos y tenemos que atenderlos a todos. Hace 15 días pasamos de 52 a 110 solicitudes al CRUE. Con el nuevo confinamiento estricto de este fin de semana habrá cambios entre ellos que funcionará la ciclovía y los parques metropolitanos, esto a pesar que en algunas ocasiones se han registrado imágenes como estas. Van a funcionar el domingo porque igual aún en cuarentena general las familias tienen autorización de salir por lo menos una hora a hacer deporte, entonces si están los parques cerrados donde lo hacen o si está la ciclovía cerrada donde lo hacen. Pero además porque son los sitios donde menos contagio y riesgo hay, son sitios al aire libre donde si salen con distanciamiento y sus tapabocas pues corremos poco riesgo. Ante la posibilidad de nuevas aglomeraciones en Transmilenio el distrito aseguró que se extremarán las medidas para evitar estas acciones. No, no todo el mundo tenía esa carta, de hecho muchas de esas cartas eran falsas y estamos cerrando empresas y suspendiéndoles el permiso de reactivación económica. Empresa que le haga trampa la suspendemos indefinidamente en su reactivación económica por hacerle trampa a la ciudad pero sobre todo por poner en riesgo la salud de sus propios empleados. También estamos haciendo sellamientos definitivos de comercios que abren cuando no están autorizados. El próximo lunes 19 de abril nuevamente se reunirán los expertos de salud, la alcaldesa Claudia López y el ministro de salud Fernando Ruiz para evaluar la efectividad de las medidas y la posibilidad de ampliar o generar nuevas restricciones. ¡Gracias!